Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo el segundo vídeo de haul de comprita del mes de marzo. Si os interesa, quedaros que yo invito. Venga, venidse, 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 venidse. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es una cosita que he comprado en Primor. Bueno, como sabéis, me gusta mucho lo que es ir cambiando lo que son los desodorantes para probar cositas nuevas y también enseñaros cositas nuevas. Y el último desodorante que me he comprado ha sido este, de la marca LactoVit, el de vitamina y proteína de la leche. Y desodorante protector con sal de calcio y antitranspirante, 48 horas de duración. Ya os contaré qué tal el olor. Huele muy bien. Normalmente los desodorantes de la marca LactoVit me gustan muchísimo. Tiene mucha durabilidad, suelo es muy agradable y suelo es económico. Un euro setenta. Luego, como sabéis, estoy a dieta. Estoy a dieta y entonces pues estoy cuidando mucho lo que es la alimentación. Y entonces pues estoy probando para desayunar, para cuidarme un poquito lo que es el gusanito del dulce. Estoy comprándome una galleta que la compro en esta teta tan conocida. Y las galletas en cuestión son estas fibroquíes. Que aunque tiene un poquito de azúcar, si te tomas, por ejemplo, el desayuno, seis galletitas, pues es una azúcar controlada. No es mucha azúcar lo que tú tomas a lo largo del día. Yo me tomo seis galletitas con mi leche desnatada y mi sacarina y es lo que yo desayuno. Y están buenísimas. El precio de estas galletitas es un poquito elevado. Bueno, son 3,95 lo que cuestan y traen 300 gramos. Os las voy a abrir. En el paquetito traen, miren así. Estas son muy buenas, ¿vale? Estas son de galletas con manzana y granada. Estas son muy buenas y traen un paquetito. Dos. Y tres, ¿vale? Y en cada paquete traen 3, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 galletas en cada paquete. Estas son concretamente de manzana y granada. Es decir, tienen un alto contenido de fibra. A ver, fibra, que granada, manzana. Sí, lo que he comentado. Utiliza soja, frutos secos y sésamo. Alto contenido de fibra, conservar el lugar fresco, etc, 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 ¿vale? Estas son las galletitas que yo he estado tomando ahora para desayunar. Bueno, ya es mi peque. Como sabéis que tiene la piel muy delicada, casi atópica, o yo diría que atópica, pues, aparte de la cremita que yo he enseñado muchas veces, que le pongo en el cuerpo, para la carita, la pediatra me recomendó que le comprase esta, Dermabel, porque también le salieron como una manchita. De la coloración de la piel se le pusieron como manchita. Y entonces me dijo que era porque tenía la piel muy sensible, como sea atópica y demás, que le hacía falta más hidratación. Y entonces pues esta cremita, que es para la dermatitis atópica, va fenomenal. Le deja como una película protectora en la carita, huele muy bien, se extiende muy bien, y las manchitas que le tenía en la carita, como huele muy moreno, tenía manchitas blancas, ha desaparecido, ¿vale? Y sería una cremita que alivia el plurito, reduce el eritema y trata la piel seca. Yo muchas veces, cuando a lo mejor se me acaba mi crema hidratante, la que yo me compro, pues tiro de esta y se me queda la piel también fenomenal, porque en realidad es para piel seca y es buenísima. Viene en un tubito de plástico, ¿veis? Y esta, a ver cuánto cantidad trae. ¿No lo pone? 30 mililitros. Dice, si su médico no le indica lo contrario, aplique Dermabel dos veces al día o con la mayor frecuencia necesaria. La crema se debe aplicar dando un mensaje suave en la zona de la piel afectada. Esta es indicada para el uso prolongado. Mantener fuera de la vista, no, 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 sí. Y va fenomenal, me encanta el olor, me encanta la textura, me encanta cómo deja la piel y cómo la nutre, la hidrata, y a mi niño le va estupendamente. Bueno, pues lo siguiente que os voy a enseñar también son otras compritas de Primor. Y es el tratamiento capilar, el Unique One, ¿vale? Que lo he comprado sobre todo porque como últimamente me quedé sin protector capilar, pues para protegerme mi cabello de las tenacillas, de la plancha y demás, pues me lo he comprado. Y aparte, como todas sabéis, pues tiene 10 beneficios. Y como sabéis, tiene 10 beneficios reales, que repara el cabello seco y dañado, da brillo y control del encrespado, protección térmica, que para eso lo he comprado, suavidad y sedosidad, protección del color con filtros UVA y UV, facilita el peinado y el uso de la plancha, sorprendentemente efecto desenredante, mantiene el peinado por más tiempo, previene la punta abierta y aporta cuerpo y volumen. Bien, la verdad que huele muy bien porque me he puesto un poquito hoy, porque hoy me lava el pelo pero no me lo he secado, ¿vale? Me lo he dejado a su aire y así se ha quedado. Este es mi pelo cuando no le hago nada. Tiene así como en cremita y ahora yo pues me lo reparto de medio a punta. Bueno, y el precio ha sido 7,95 en Primor y trae 150 mililitros. Luego también por la parte que tiene Primor de cositas baratitas económicas, 2 euros o así, pues he visto este desodorante que huele bien, me lo ha visto mi chico, ¿vale? Este es de la marca Grado y huele a chocolate. Trae 150 mililitros, es un desodorante para caballeros y un euro, ¿vale? Por probarlo, que no quede más cositas. De la misma zona de Primor, de estas cosas que son más económicas, pues este serum de la marca Biogena. Pone que es un 100% serum para cara, cuello y escote. Es un serum antiarrugas, tiene colágeno e hidratante y combate, dice que combate los 5 signos del cutis seco, deshidratación, signos de fatiga, falta de elasticidad, falta de firmeza, línea de expresión y arrugas. Así que ya os comentaré qué tal este serum. 2 euritos. Y trae... A ver... 10 mililitros y es para más de 40 años. Más de 40. Bueno, luego como sabéis, estoy usando la cremita hidratante La Checkpoint. Se me ha acabado y he comprado otra, ¿vale? Ya he hablado de ella en el anterior haul, la primera parte de este vídeo, que he de productos comprados en marzo y hablé de ella, ¿vale? Así que se me ha acabado y la he vuelto a comprar. Me ha durado un poquito porque es que me la aplico de día y noche, ¿vale? Y la verdad que... Me gusta porque esta ruguita de aquí pues me la noto como un poquito más rellenita, ¿vale? No tanto suquito. Y bien, me gusta. Bueno, ¿os acordáis que os dije? No sé en qué vídeo fue. Os dije que tenía un montón de correctores, que no iba a comprar más correctores. Mentira. Mentira cochina. Porque me he comprado el de Fit Me. Este es de Maybelline. Que tenía muchas ganas de probarlo. Yo me he cogido el tono 15, que es el más clarito, que es el que llevo puesto. Porque este de Kiko que tengo, que os he comentado antes, es más cubriente y es más espesito y la verdad que me marca un poquito la ruguita de expresión y marquita aquí me hace como plieguecito. Así que este, no sé, lo utilizaré, no sé, ¿cómo lo voy a utilizar? Mezclándolo con otro más líquido y alguna y otra vez, pero la verdad que es un poquito denso para mi tipo de contorno. Este va con su cepillito, ¿no? Ya lo conocéis todas. ¿Vale? Y ya os comentaré qué tal. Trae 6,8 mililitros, dura 6 meses y es un corrector, un corrector de ojera. Bueno, lo siguiente que hemos comprado ha sido cepillos dentales para el novalo que teníamos. Este de la marca Colgate, el suave, que pone que es slim soft, limpieza profunda y suave. Este me ha enchecido el filamento con puntas de 0,1 milímetro de grosor que alcanza y elimina las partículas de comida, etcétera, ¿vale? Este me ha salido 2,99. Mis chicos se han comprado de la marca Vitis, el duro. Él ha salido 2,75. También todo hecho en primor. Y para mi peque este, de voz esponja y también, creo que también han sido 2 euros. Y luego me han regalado, han sido amables las dependientes de Primor y me han regalado un espejito porque le pedí alguna muestra, le pedí alguna muestra que no tenía y me han dado este espejito de esta marquita que veía muy bien para la playita y para el bolso. Lo siguiente que os voy a enseñar ha sido una comprita adquirida en Mercadona de la marca Deli Plus que es este anticelulítico gel reductor efecto calor. ¿Vale? Y se castiva la microcirculación lipolítico y reafirmante previene la piel de naranja. Me lo aplico todos los días después de la ducha efecto calor. Cuando pasa un ratito al momento empiezo a sentir bastante calor en lo que es la zona donde te lo has aplicado. y bien el precio no me acuerdo si fueron 4 euros 3 euros y pico aproximadamente. No me hagan mucho caso porque lo he comprado y ya no tengo el ticket. Este es el efecto calor porque lo he comprado de efecto calor porque hay dos efecto calor y efecto frío. Lo he comprado de efecto calor porque ahora en invierno no me apetece ponerme ninguna crema que me dé frío. Así que prefiero efecto calor y como no tengo problemas de circulación gracias a Dios las piernas pues me lo puedo aplicar. Si tenéis problemas de circulación es preferible el efecto frío. Trae 200 ml el botecito es así ya lo conoceréis todas y nada gel anticellulítico de efecto calor que ataca la celulitis aumentando de forma rápida la microcirculación periférica contiene un potente multiactivo el poliplan anticellulitis C que reduce y previene la formación de celulitis y la piel de naranja su aporte extra de L-carnitina al cuerpo interviene también en la eliminación de los tejinos adiposos su formulación en gel facilita su absorción deja la piel suave y detrada y sin manchar entonces se aplica dando masajitos circulares hasta su completa absorción ya os comentaré que tal me va con este gel anticellulítico ¿vale? bueno chicas y chicos estas han sido mis compritas la segunda parte de las compritas en marzo espero de verdad que os haya gustado mucho si es así pues dedito arriba comentar suscribiros seguirme en las redes sociales y para los nuevos suscriptores bienvenidos al canal yo me llamo Carmen y el canal se llama Pandora Menchu Menchu tengo también un segundo canal del Pandora Menchu Blog donde hago blog de salidas que realizo en familia mi día a día etc si os interesa también podéis pasaros por mi segundo canal y suscribiros pues lo dicho muchos besitos y nos vemos chao chau 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 chau